Los profesionales sanitarios hacen un llamamiento a la población ante el fin del estado de alarma en todo el país. Debemos ser conscientes de que hay un ámbito de esperanza, tanto porque se termina el estado de alarma como por la esperanza que supone la vacunación. Que también sabemos que toda la gente quiere que vaya más deprisa, pero llevamos un buen ritmo. La región de Murcia presenta una mejor situación que la del resto de comunidades autónomas. Pero debemos saber que sigue habiendo contagios, sigue habiendo pacientes en los hospitales y en las UCI y sigue habiendo fallecimientos. Por lo tanto, tenemos que llamar a la prudencia. Desde el Colegio de Médicos piden que se sigan manteniendo las medidas de precaución. Que no caiga en saco roto todo el esfuerzo que hemos mantenido, tanto la población como medio en general, como sobre todo todo el personal sanitario. Que no caiga en saco roto todo este sacrificio y esfuerzo que hemos tenido, como repito, todos. Los sanitarios además apuntan que, dado que se trata de una pandemia global, las medidas y los planes de desescalada deben ser iguales, al menos en todas las comunidades. Tenemos que esperar a ver qué medidas se toman, pero creemos que debería ser un poquito más lenta. Al menos apelar a la responsabilidad individual y seguir manteniendo las medidas de higiene de mano, la mascarilla, no lanzarnos a fiestas desaforadas sin tener la mascarilla. Y por lo menos la responsabilidad individual y también la colectiva. Sin esa responsabilidad que tanto reiteran los sanitarios, creen que podría producirse un nuevo repunte de contagios y revivir nuevas olas, algo que nadie desea que ocurra.